Bueno, estamos en un lugar espectacular. Tenemos tres lugares en la tierra de Israel que fueron comprados con dinero para demostrar que es realmente nuestro, que no fue ningún regalo, ningún préstamo. Con nuestro propio dinero los compramos. El primer lugar es Medad de Majpelá, la cueva de Majpelá, en Jebrón. Están enterrados nuestros patriarcas, el segundo lugar fue comprado por Yaacob, el patriarca, que es la tumba de Yosef en Shem. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos exactamente viendo una panorámica de la ciudad de Shem. El tercer lugar es la zona del monte del templo que lo compró el rey David de Arabna, el Yebusí. Estamos exactamente en... Tenemos dos montañas, el monte Grisín, que es donde estamos nosotros, y el monte Ibal. Como está escrito en la Torah, a los Ema, Bebera y Arden están del otro lado del Jordán. Aquí fue el evento, sí, de la bendición y lo contrario, donde en esta montaña habían seis de las tribus de Israel en Argrisín, seis de las tribus de Israel en Areibal, en la montaña de Ibal, y los Leviín, que se encontraban en el medio, en el valle, en lo que se llama todo el valle de Shem. Lamentablemente, hoy la ciudad de Shem es una de las ocho ciudades que están bajo dominio de la autoridad palestina, lo que llamamos la zona A. Y donde está Keber Yosef, si se acercas hasta aquí, hay una casa rosada ahí abajo, un camino, y cruzando hay una luz prendida blanca chiquita. Adelante de la luz blanca hay una cúpula chiquita. Es muy difícil verlo en el video. Este es el lugar donde está la tumba de Yosef. O sea, la casa rosada, el camino cruzando, hay un punto blanco que es una luz que está encendida chiquitita, y hay una cúpula blanca adelante. ¿Lograste verla? Bueno, eso es Keber Yosef Atsadik. En el año 2000 hubo una profanación, la época en que Eud Baraker estaba de primer ministro, los aras profanaron la tumba de Yosef, rompieron todo, quemaron libros, había una yeshiva, un lugar donde se estudia la Torah. Lamentablemente Israel no volvió a rescatar ese lugar. Hoy día se puede visitar la tumba de Yosef solamente una vez al mes, de 12 de la noche a 6 de la mañana, como ladrones en la mitad de la noche, por ser zona A, que es una zona que está prohibida la entrada a israelíes judíos, porque digo israelíes judíos, porque israelíes musulmanes o cristianos sí pueden entrar. Y se pueden entrar solamente de noche, escoltados por tropas del ejército, en buses blindados. Es realmente, estuve muchas veces, quizás alguna vez podamos ir con el Rabino Daniel y compartir con ustedes en mi video, es muy emocionante. Me dice Natalem, está asumido el compromiso. Amén. Sí, entran cerca de 800 personas en una noche, sí, varios buses de gente, y se baila y se canta, y es una alegría muy especial. Yosef no hace falta presentarlo, Yosef Atzadik, Yosef el Justo, sí, tiene muchos méritos, y bueno, que podamos estar aquí entrando libremente, también a la hora de mañana, ojalá pudiéramos. Ya va a llegar el momento, solo tenemos que merecerlo, sin duda. Bueno, y la panorámica, ahora vamos a ver a la panorámica, qué es lo que tenemos. Enfrenta a nosotros, atrás, Elón Moré. Elón Moré desaparece en Parashat Lejleja, y dice, Yabraham Avinu, sí, viene de Durkazim, a Kna, a Harán, de Harán llega a la tierra de Knaan, y cuando llega a la tierra de Knaan, ¿qué dice? Y llega Abraham hasta Shem, aquí abajo, hasta Elón Moré, ahí arriba, y el Knaaní, el pueblo cananeo, estaba aquí en la tierra. Hoy, en los mismos lugares que Abraham pasó en el pasado, hoy tenemos una comunidad judía que vive y crece en ese lugar. Sí, hacia lo lejos, están las montañas de Moab, lo que es la zona de Jordania, y se sube hacia una montaña, hacia arriba, y seguimos hacia, hay una cúpula, hay varias cúpulas grandes, hay un puntito chiquito que se llama La Panorámica de los Tres Mares, creo que es el lugar único en Israel que se puede ver el Mediterráneo a la vez, el Mar Muerto a la vez, y el Kineret a la vez. No hay lugares así, un lugar realmente impresionante. Yo nunca tuve la oportunidad de verlo, porque es muy raro que hay un día que tenga la suficiente visibilidad para poder ver los tres, pero si alguien dijo que se ven los tres es porque se ven los tres, no les quepa la menor duda. Todavía hay colonias judías en la zona de arriba de la montaña, y hacia abajo la comunidad de Itamar, que es una comunidad que hace, si recuerdan dos años atrás, a la familia Fogel, los padres y tres hijos fueron asesionados por un árabe de una aldea ahí a lo lejos. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Ya que estamos acá, un campo de refugiados, interesante, porque hay un campo de refugiados aquí, Isabel muchas veces, durante décadas, dijo, nosotros estamos dispuestos a pagar dinero antes de estar la autoridad palestina aquí, para terminar con el campo de refugiados. ¿Qué dijeron ellos? Dicen, si terminamos con el campo de refugiados, no van a sufrir. Si ellos no van a sufrir, ¿quién se va a revelar? Eso dijeron los propios árabes. Entonces, los siguieron dejando de vivir en condiciones muy precarias, uno encima del otro. Igual la ciudad de Israel se siguió desarrollando, sigue y diga, se va hacia allá, se pueden ver ahí edificios modernos de 10, 12 pisos, sí, hay shoppings, hay kenyons, hay negocios, sí, bueno, le trato a Yemi una base militar aquí al lado que está todo el tiempo cuidando a las poblaciones judías en toda la región de Cuba. Y vamos a rezar Minjá que se nos hace acá. Bueno, Rafa, yo solo puedo decirte en nombre de toda la comunidad de Torá, desde ahora, muchísimas gracias por el trabajo sagrado y por todo el aporte que nos estás haciendo, por toda la emoción de estar recorriendo con conocimiento los puntos más deleitables de nuestra tierra y sobre todo por esta oportunidad tan creativa e ingeniosa y tan imbuida de que tú ya... ¿Por qué no te filmo a vos? Porque te estás filmando a vos. No, dale, dale. No, no, pero está bien. Vamos a filmar al Rabino Daniel, dale, hablá así te ven. Yo, junto con todos ustedes, Javerín, de verdad quiero agradecerte, Rafael, por toda esta iniciativa preciosa que has compartido con nosotros a lo largo de nuestro paseo del día de hoy. El Dratayem lo vamos a desarrollar juntos en videos, en explicaciones, en un sitio web, en una página de Facebook para lograr que desde el Dratayem toda la tierra de Israel se vista de sacralidad. El pueblo de Israel despierte entero en su tierra listo para recibir Mashiach y podamos todos juntos y Eudim y Bnei Noach todos juntos recibir la Geulá muy pronto en estos mismos días. Amén. De vuelta, gracias y Hazacu Baruj por toda la labor que haces. Amén, igualmente.